¿Cómo está? Buenos días. Hoy es domingo. Les invito, porque vamos a estar en mesa a las 11. Y luego, les invito, porque vamos a estar a las 5 de la tarde en la Macroplaza, en Monterrey. ¿Nos van a acompañar? Sí, nos acompañan compañeros de ustedes, que van a cubrir. Que les agradecemos mucho, tanto a ustedes como a los que van con nosotros a la gira. Bueno, el día de hoy vamos a proponer todo lo que estamos pensando en cuanto al apoyo de la pequeña y de la mediana empresa. Desde luego, es una síntesis de nuestra propuesta general, pero es muy importante el apoyar a la pequeña y a la mediana empresa. En razón de eso, les informo que habrá una política de Estado para atender el desarrollo de la pequeña y de la mediana empresa. Las razones son muchas. Entre otras, la pequeña y la mediana empresa, sea industrial, agropecuaria, de servicio, el pequeño o mediano comercio, generan el 90% de los empleos en el país. Entonces, esto debe quedarnos muy claro. La pequeña y la mediana empresa es la que más empleos ocupa en México. Y no ha tenido el apoyo que necesita. Son de los cambios que vamos a llevar a la práctica. No sólo vamos a estar mirando hacia la punta de la pirámide, en lo que es la actividad productiva, como ha sucedido, que sólo se atiende a las grandes corporaciones empresariales. Nosotros vamos a apoyar a las grandes corporaciones empresariales, pero también y sobre todo, se va a apoyar a la pequeña y a la mediana empresa. Repito, es la que más mano de obra genera en el país. Será prioritario alentar la creatividad y la vocación productiva de los mexicanos. Yo recorro todo el país y hay muchas pequeñas, medianas empresas heredadas por generaciones en todo el territorio. Hay pequeños talleres, empresas familiares, que sin ningún apoyo gubernamental, se dedican a la elaboración de muebles, utensilios para el hogar, zapatos, huaraches, monturas, cintos, sombreros, ropa, salsas, dulces, panes, quesos y muchos otros alimentos procesados. Hay infinidad de talleres de reparación. También sigue sorprendiéndome el ingenio de las mujeres indígenas en la confección de bordados y tejidos de los artesanos que hay en todo el país en particular. En particular pongo el ejemplo de artesanos de Alinalá en Guerrero o de Zacualco en Jalisco que hacen los equipales y de muchos otros que son creadores de verdaderas obras de arte. es una gran riqueza que tiene nuestro país en sus artesanos herederos de una cultura milenaria. Continúa viva la tradición prehispánica del comercio. Ahí están los mercados que se establecen cada semana en Oaxaca en Puebla en Michoacán en distintos estados del país. Inclusive en algunos de estos mercados todavía se practica el trueque o los grandes tianguis de ropa y calzado como el de San Martín Tesmeluca en Puebla Chincón Cuac San Mateo Atenco en el Estado de México y así muchos otros. No olvidemos que gracias a este espíritu emprendedor y de trabajo mucha gente ha logrado enfrentar y defenderse ante la crisis económica. Es más si no fuese por esta economía en particular por la llamada economía informal muchas veces ninguneada descalificada que un día vamos a hablar de eso que consiste sencillamente en que la gente se busca la vida trabajando en lo que puede para mantener a sus familias si no fuese por esa economía informal y por la migración que también demuestra el espíritu emprendedor de trabajo de los mexicanos si no fuese por esas dos actividades se hubiese anticipado del estallido social expresado en inseguridad y violencia que hoy afecta a todo nuestro país por eso es estratégico fundamental necesario el apoyar a las pequeñas y medianas empresas puntualmente voy a conocer cuáles serían estos apoyos en primer lugar van a tener energéticos baratos porque vamos como lo hemos dicho a reducir a bajar el precio de las gasolinas del diésel del gas y de la luz dos se les protegerá ante precios exagerados de insumos porque vamos a combatir las prácticas monopólicas vamos a combatir las prácticas monopólicas con la competencia ya no se protegerá desde el gobierno a los monopolios como sucede en la actualidad esto permitirá que las pequeñas medianas empresas puedan ahorrar hasta el 10% de sus costos de producción la competencia va a permitir que puedan pagar menos por insumos menos por lo que requieren para producir para ofrecer sus servicios tres contarán con créditos baratos sin burocratismo y con bajas tasas de interés cuatro se va a eliminar el lietu y esto va a apoyar mucho a la pequeña y a la mediana empresa que es un nuevo impuesto que no sólo afecta a la pequeña y a la mediana empresa sino que les genera muchos gastos y pérdida de tiempo en todo lo que significa la elaboración de papeles y trámites y trámites para cumplir con el pago de este impuesto tienen que contratar despachos de contadores destinan hasta el 5% de sus ingresos de sus ingresos para pagar asesoría en materia fiscal en lo que tiene que ver con el lieto 5% se protegerá a las pequeñas empresas de prácticas desleables del comercio internacional en particular se va a proteger a la industria textil y del calzado vamos a revisar los tratados comerciales esto que se ha venido autorizando de permitir la entrada indiscriminada de productos de origen chino y que afecta mucho a pequeños medianos empresarios quienes tienen talleres de ropa y de calzado en suma nuestro gobierno va a evitar la mortandad de negocios y va a apuntalar toda la actividad productiva y en particular vamos a apuntalar a proteger a la pequeña y a la mediana empresa esto es lo que puedo comentarles el día de hoy señor respecto a a estos puntos en cuanto tiene es una cuestión de tiempo de que se puede hablar de esta regulación económica para estas pequeñas y medianas empresas ¿cuánto estima usted el porcentaje de crecimiento para este sector y el tiempo todo esto es lo que nos va a permitir crecer a una tasa anual del 6% no es la apuesta a una sola acción sino a varias acciones diversificar el apoyo a la actividad productiva por ejemplo se va a apoyar la industria de la construcción y esto va a reactivar la economía y va a generar empleos pero también vamos a rescatar el campo para lograr la autosuficiencia alimentaria y esto también suma al crecimiento económico y a la generación de empleo se van a hacer proyectos de desarrollo sobre todo se van a llevar a cabo proyectos de desarrollo regional ayer anuncié lo del tren Bala de Cancún a Palenque esto también es crecimiento y es empleo vamos a apoyar a la pequeña a la mediana empresa y esto también va a contribuir a ese propósito de que haya crecimiento y que haya empleo en fin son varias acciones todas dirigidas a reactivar la economía y a crear empleos sí pero me refiero al efecto o el impacto directo que tendrían precisamente las pymes esa elevación del 10% de los insumos que dice usted que tienen todo esto va se podría ya traducir este está demostrado que si se termina con los monopolios o con las prácticas monopólicas que encadecen insumos para la pequeña a la mediana empresa para toda la actividad productiva nada más eliminando las prácticas monopólicas se pueden crecer se pueden crecer dos puntos del producto interno bruto nada más con esa decisión y el propósito es crecer 6% pero solo evitando las prácticas monopólicas con más competencia puede haber crecimiento esto lo tenemos estudiado nuestros economistas son muy buenos y no están al servicio de grupos de intereses creados tienen hecho ya un cálculo sobre esta situación y no solo es terminar con prácticas monopólicas es también reducir el precio de las gasolinas del diésel del gas de la luz es que tengan créditos baratos el quitar el lieto todo esto va a alentar la actividad productiva en situaciones como las que padecemos de crisis económica y cuando se ha agravado esa crisis económica han desaparecido muchas pequeñas y medianas empresas pequeños y medianos comercios ha habido mortandad de negocios y no ha habido ningún plan emergente para apoyar en el propósito de que no cierren estas pequeñas empresas porque significa desempleo significa dejar sin trabajo a mucha gente esto no les ha importado porque los economistas del gobierno solo han estado pendientes de la macroeconomía no les ha importado la economía real y esto es lo que nosotros sentimos va a significar un cambio porque le vamos a dar seguimiento permanente a las pequeñas medianas empresas apoyarlas para que no fracasen y que de esta manera se mantengan los empleos y al mismo tiempo que se vayan consolidando que se vayan fortaleciendo ese es el propósito que tenemos si en todo aquello que perjudique a nuestra economía vamos a defender nuestro mercado interno siempre hay manera de hacerlo no significa aplicar ciertas cláusulas que hay en los tratados comerciales para para revisar prácticas desguiales de comercio internacional por ejemplo se abren de par en par las fronteras de nuestro país para que entren productos subsidiados por los gobiernos y eso no estaba permitido en los mismos tratados nada más que no se le da seguimiento al cumplimiento cabal de estos acuerdos te firman sirven para tomarse la foto cuando el presidente va a algún país México es el que tiene más tratados comerciales tenemos muchos tratados comerciales sin embargo no hay beneficio para el productor nacional ni para la economía nacional entonces sin cerrarnos sin renunciar a esos tratados vamos a buscar que se beneficien los productores nacionales vamos a revisar toda la política de fomento a la actividad productiva y en algunos casos vamos a crear política de fomento a la actividad productiva porque no ha habido políticas de fomento desde hace 20 años no se tiene una política de fomento a la actividad productiva hace 20 años el secretario de industria y comercio cuando le preguntaron que si cuál era la política de fomento industrial contestó que la mejor política de fomento industrial era la que no existía es algo parecido a lo que sucedió con el campo estos temócratas decidieron de que era mejor comprar los alimentos en el extranjero que producirlos en el país y ahora pues estamos ante una grave crisis porque compramos los alimentos se abandonó el campo y todas las proyecciones indican de que van a escasear los alimentos en el mundo y por lo mismo van a aumentar los precios de estos alimentos y nosotros somos importadores de alimentos 40% de los alimentos que consumimos los compramos en el extranjero por eso tenemos que cambiar la política de la Europa y tenemos que regresar al campo y tenemos que procurar la soberanía alimentaria lo mismo en el caso de la pequeña mediana empresa de la industria se abrió de par en par la economía con relación al comercio internacional y tenemos ahora problemas porque se están afectando a las pequeñas y medianas empresas el caso por ejemplo del calzado y de la industria textil estamos hablando nada más de alrededor de 40 mil familias que viven de la producción de calzado que están siendo afectadas desde luego no nos vamos a cerrar al mundo tiene que haber libre mercado pero en condiciones de igualdad porque el productor extranjero recibe apoyos subsidios créditos baratos de sus gobiernos y el productor en México está abandonado a su suerte ayer estaba yo en playa del carmen siempre estoy escuchando a la gente me decía un pequeño comerciante que estas tiendas que se han extendido por todo el país perjudican al pequeño comercio y no ha habido una política de apoyo al pequeño comercio y del pequeño comercio pues viven muchos mexicanos no existe nada de apoyo a los pequeños medianos comerciantes no hay nada si se preocupan porque se abran tiendas departamentales o grandes centros comerciales y eso no está mal pero tenemos que mantener equilibrios porque la pequeña y la mediana empresa pequeño y mediano comercio pues significan ingresos trabajo para muchos mexicanos yo creo que no es correcto todas las políticas públicas tienen que ser evaluadas y en este caso es fundamental la evaluación porque se trata de la educación y no tenemos buenos resultados es mala la calidad de la enseñanza eso ya lo sabemos son dos problemas que hay en educación baja calidad de la enseñanza y falta de cobertura no todos pueden estudiar son los dos problemas y en cuanto a la calidad de la enseñanza es fundamental el que se llegue a un acuerdo con maestros para mejorar todo lo relacionado con la enseñanza con las prácticas pedagógicas desde luego sin imponer nada sino convenciendo persuadiendo de que todos tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la calidad de la enseñanza en el país y se tienen que aplicar estas evaluaciones la propuesta que nosotros tenemos es que haya un consejo independiente de educadores de especialistas que lleve a cabo estas evaluaciones que no sea la SEP y mucho menos el sindicato sino que haya un consejo de especialistas independiente autónomo esta es la propuesta que está haciendo el doctor Juan Ramón de la Fuente que es el candidato a ocupar la Secretaría de Educación Pública pero si se deben de hacer las evaluaciones es muy lamentable que se haga una reunión cerca de donde vive la maestra lo digo con todo respeto allá la frontera porque ella tiene su casa en San Diego California o una de sus casas y allá se decida que no van a haber evaluaciones que les pasa no lo veo correcto no es un buen ejemplo no es un buen ejemplo no es así maestro no debe ser de esa forma ¿y esto sería un rompimiento ya definitivo luego como rompimiento entre el sindicato y el gobierno es que la maestra tiene acuerdos con Peña lo vengo diciendo nada más que no me hacen caso tienen actividad de acuerdo y por eso este ya se siente como la próxima secretaria de educación pública porque ese es el acuerdo señor yo le quiero preguntarle al tema de Javier Sicilia que dice que se va a reunir con los cuatro candidatos y con usted ha tenido un acercamiento usted lo califica como al menos peor pero dice que no ve propuestas claras para que realmente se pueda combatir la violencia yo respeto mucho a Javier y además es muy noble su causa y desde luego que me voy a reunir cuando él así lo decida yo estoy abierto al diálogo y a escuchar propuestas él habla de una ley ciudadana que ya incluso fue elaborada por algunos especialistas de la UNAM ¿usted se tomaría esto para incorporarlo como parte de su plataforma? Hay muchas propuestas acabo de estar con Alejandro Martí bueno a ustedes les consta hicieron ellos propuestas otros ciudadanos también tienen propuestas desde luego Javier el grupo que no ha venido apoyando respaldando son gente inteligente sensibles serias desde luego que vamos a escuchar todas las propuestas ¿qué piensa de que dice que Peña Nieto es el peor de todos y usted no es malo pues es Javier es Javier este pero para que no quede duda lo respeto mucho es muy noble su causa tiene autoridad moral no es capaz de utilizar un asunto tan delicado serio doloroso con propósitos políticos electorales o de cualquier índole para eso merece respeto siempre lo vamos a a respetar si quiero convencerlo de que no hay que anular el voto de que hay que votar que es la única vía para que se den los cambios en el país respetando su punto de vista quiero que conozca mis argumentos si no se vota si no se participa se está apoyando de manera indirecta sin que se lo propongan como es este caso al mismo régimen es decir se apuesta a mantener el estatus quo que las cosas no cambien porque si no se participa son los partidos del régimen los que se benefician entre menos participación ciudadana hay más se ayudan los partidos del régimen que son los que tienen aparato dinero y clientela entonces si debemos de participar no hay otra opción no hay otra alternativa para transformar al país más que la vía electoral con todos sus asegúmes aunque los dados estén cargados aunque las cartas estén marcadas no tenemos más que buscar la transformación del país por la vía electoral y de manera pacífica y si se puede si se trabaja haciendo conciencia en la gente y si el pueblo se organiza ahora sí que si este pueblo se organiza no nos gana Televisa con todo respeto buenos días hola yo quisiera preguntarle sobre el asunto del ex coordinador de difusión cultural de la universidad Santiago de la triste que cuando tuvo que renunciar al país de la ruta por la opción de placa este tipo de gente que también dio contratos no quiero opinar sobre eso es un asunto ya bastante debatido sobre todo en el ámbito académico cultural no quiero meterme en eso la verdad que son muchos problemas muchos temas y quiero centrarme en lo que considero básico para sacar adelante al país hay dos asuntos que me preocupan y ocupan la falta de trabajo y la inseguridad y la violencia la crisis de México a eso estoy dedicado a informar a orientar a que la gente conozca que hay otro camino que hay otra opción para que no quede por nosotros que sean los ciudadanos los que decidan si quieren más de lo mismo o un cambio verdadero entonces si hay muchos temas pero todo tiene que ver con la crisis de México que se expresa de distintas formas hay una crisis política y esto no se va a remediar si no llevamos a cabo una renovación tajante de la vida pública hoy viene una información acerca de sobornos de Walmart para la instalación de sus tiendas y ya sabemos de los sobornos a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad los sobornos hasta para el mantenimiento de aviones y helicópteros en la propia presidencia de la República o sea es un régimen podrido es una inundicia y esto solo se puede resolver con un verdadero cambio una transformación y eso es lo que estamos haciendo ¿o ustedes creen que si sigue el mismo régimen vamos a encontrar la salida? no como dicen los jóvenes esto ya tronó tronó ya se pudrió es un régimen caduco de corrupción de privilegios entonces hay que buscar cambiarlo y ese es el propósito que tenemos muchísimas gracias 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 gracias